¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenos días. Exactamente, información de último minuto entregada por funcionarios de carabineros acá en la comuna de Vitacura. Específicamente fue un tour delictual lo que fue catalogado por los distintos funcionarios de carabineros principalmente porque es un hecho, son tres delitos específicamente de intento de robo de vehículos o uno en un caso se logró. Inicia este tour delictual en la comuna del Tavo, esto en la región de Valparaíso, eso de las 23 horas de ayer, estos cinco individuos terminan robando un vehículo en aquella comuna y desde el Tavo se terminan trasladando hasta la región metropolitana, específicamente hasta la comuna de Vitacura. En este lugar además reciben a otra persona aún menor de edad y continúan con este tour delictual robando también otro vehículo. Posterior a ello, ellos se terminan trasladando hasta la comuna de Lobarnichá donde finalmente terminan siendo detenidas estas seis personas. Existió una persecución policial no solamente por parte de funcionarios de carabineros sino que también de seguridad ciudadana de la comuna de Vitacura finalmente para lograr con el paradero de estas seis personas. Se trataría de cuatro mayores de edad y dos menores de edad involucrados en este hecho en particular. El menor, la persona más chica tenía 13 años, es joven de 13 años y que de acuerdo a las propias víctimas ha sido el más violento que ha perpetrado finalmente estos ilícitos durante la jornada de ayer. Este tour delictual que inicia a eso de las 23 horas en la comuna del Tavo, posterior a ello se trasladan hasta la región metropolitana efectuando estos dos otros delitos, finalizando aproximadamente a eso de las 13.30 de la madrugada. Seis personas detenidas, finalmente Rodrigo, cuatro de ellos mayores de edad, solamente 12 serían menores de edad, pero más joven, tendría solamente 13 años, un tema no menos, Rodrigo. No, tremendo, tremendo. Bueno, y una historia, un tour delictual que marca bien la Javi, que se inicia en el Tavo, que se inicia en el Tavo, que termina en Vitacura y que los detienen en Lobarnichéa. Ok, seis personas y un niño de 13 años metidos acá dentro de esta banda. ¿Qué es lo que hicieron en todo el trayecto, Javiera? ¿Cómo son identificados? ¿Cómo la PDI Carabinero se da cuenta de que efectivamente estaba en este tour delictual? Bueno, justamente por las distintas denuncias, cuando al momento de llegar hasta la comuna de Vitacura, estamos hablando de una banda dedicada específicamente al robo de distintos vehículos. Se trasladan desde el Tavo hasta acá, a la comuna de Vitacura, donde generan este robo a una de las personas. Posterior a este robo también se trasladan hasta el sector de Locurro. Esto es la comuna de Lobarnichéa específicamente y gracias a las cámaras de seguridad de acá de la comuna de Vitacura, se alerta oportunamente a funcionarios de carabineros, también a funcionarios de municipios. Y en ese momento, en donde inicia la persecución, principalmente al no ser personas de acá, de la región metropolitana, esta persecución finaliza justamente en un lugar donde las personas ingresan a una calle en particular y al no tener salida. Era una calle sin salida, se logra inmediatamente con la detención de estas seis personas. Pero para tener mayores antecedentes, Rodrigo, pasemos inmediatamente a revisar las declaraciones entregadas por funcionarios de carabineros. Iniciando una persecución por distintas calles de la comuna, logrando la detención de estas personas, de los seis ocupantes del vehículo en el sector de Locurro Arnechea, recuperando un vehículo encargado por robo. Y también pudiendo situarlo en el lugar de lo ilícito, logrando la detención, insisto, de estas seis personas, colocando la disposición de la justicia y esperando que los tribunales de justicia dispongan las medidas cautelares respectivas. Bueno, ahí se tenían mayores antecedentes proporcionados hace solamente minutos por funcionarios de carabineros dando cuenta respecto a este tour delictual que inicia en la comuna del Tavo y finaliza acá en la comuna de Locurro Arnechea. Un tema bastante importante es la agresividad con que estas seis personas, estos seis sujetos, terminan atacando a sus distintas víctimas, Rodrigo, porque mantenían armas de fuego. De acuerdo a información proporcionada por carabineros, todavía se están tratando de localizar. Por supuesto, se están revisando las distintas cámaras de seguridad, pero se está dando cuenta sobre una banda delictual que fue detenida finalmente, que estaba dedicada justamente al robo de los vehículos. Sí, bueno, buen trabajo de carabineros que es capaz de detener a esta banda, una banda que venía haciendo un recorrido larguísimo. Y eso es lo que llama la atención desde el Tavo. Imagínense todo el trayecto que ellos tienen que empezar a recorrer primero y también ir haciendo sus episodios delictuales, Javi. ¿O solo ellos en Bitacura fue donde empezaron a hacer este tour delictual o anteriormente también venían con eso? No, Rodrigo, este tour delictual justamente inicia en la comuna del Tavo, ya que a eso de las 23 horas de ayer realizan el robo de un vehículo. En ese vehículo ellos se terminan trasladando acá a la región metropolitana. Se trataría de una banda que fue catalogada como interregional, porque estamos hablando de aproximadamente cuatro personas que son de la quinta región y el resto de las dos personas, el menor de 13 años incluido, serían de acá de la región metropolitana. Así que por eso estarían operando en estas comunas en particular, no solamente en la región metropolitana, sino que además acá en la región de Valparaíso, por supuesto, llegan hasta la comuna de Bitacura y también realizan estos robos con intimidación específicamente para lograr el robo de vehículos que finalmente fue frustrado por parte de las mismas víctimas y también por parte de funcionarios de carabineros. Cuatro mayores de edad y dos menores entonces, uno de ellos 13 años son los detenidos, Javiera. Exactamente. Es bastante duro eso porque, bueno, si todos pensamos que estábamos haciendo a los 13 años nunca nadie se podría imaginar que estaríamos hablando de un joven que estaría participando de una banda delictual dedicada al robo de vehículos. Javiera, tenemos los videos de lo que estás hablando, nos acaban de llegar, lo estamos poniendo en pantalla, así que si podemos hacer un recuento de esta banda detenida, esta banda interregional que comenzó haciendo este tour delictual en el Tau y que termina detenido en Lobarnechea. Te apoyamos con imágenes que son muy descriptivas respecto a la persecución que hizo Seguridad Ciudadana y Carabineros también, Javiera. Sí, mira, para que todas las personas que nos están viendo en estos momentos puedan comprender, el hecho inicia durante la jornada de ayer, esto en la comuna del Tau a eso de las 23 horas. Cinco personas atacan y abordan a una persona con armamento de fuego y terminan robándole su vehículo. En ese vehículo se terminan trasladando acá a la región metropolitana, llegando específicamente a la comuna de Vitacura. A eso de las 13 de la mañana y lo que ya se está viendo en imágenes, se intentan realizar este primer robo que finalmente fue frustrado por parte de una de las víctimas, quien al momento intenta retroceder, no sé si se puede ver eso en imágenes, intenta retroceder y gracias a ello finalmente estas personas salen de ese lugar en particular. Posteriormente, ¿qué sucede? Bueno, gracias a las cámaras de seguridad se termina alertando a las distintas funcionarios del municipio, también a funcionarios de Carabineros quienes inmediatamente comienzan con esta persecución policial. En ese momento, estas personas se trasladan hacia la comuna de Lovarnetchea, ya se estaba siguiendo por funcionarios del municipio de la comuna de Vitacura, también acompañados de funcionarios de Carabineros, y en esa comuna en particular termina este tour delictual, porque estas personas ingresan a una calle sin salida y gracias a aquello se logra la inmediata detención de estas seis, seis personas, cuatro mayores de edad, dos de ellos menores de edad, pero finalmente las mismas cámaras dan cuenta sobre cómo ocurre esta persecución policial que comienza acá en la comuna de Vitacura y que finaliza finalmente en la comuna de Lovarnetchea. Impresionante las imágenes. Bueno, lo mismo había pasado en Pudahuel también, ahora se destina esta banda ahí en Vitacura, qué rudo esto. Gracias Javi, ya sigo contigo.